Comencé a tener sueños aterradores cada noche. En ellos unas formas me rodeaban y pronunciaban palabras incomprensibles. El amuleto, que antes me daba tranquilidad, ahora parecía irradiar una energía oscura. La situación empeoró cuando los objetos en mi casa comenzaron a moverse por sí mismos. Sentía una presencia densa a mi alrededor y cada noche los sueños se volvían más intensos. Sabía que algo malo estaba sucediendo. Las noches se llenaron de ruidos extraños, crujidos y murmullos que parecían provenir de las paredes. Cada vez que intentaba dormir, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible se sentara sobre mí, impidiéndome respirar. La desesperación crecía. Desesperado, decidí acudir a una mujer local que practicaba rituales. Ella me miró con preocupación y me dijo que el amuleto estaba maldito. Para poder ayudarme, me explicó que debía ser el sacrificio de un animal, un procedimiento necesario para romper la maldición. Con cautela me acerqué al gallo y lo llevé a mi casa. En mi hogar, la atmósfera ya era intolerable. Las puertas se cerraban solas y las ventanas se golpeaban. Los muebles parecían cobrar vida propia, desplazándose levemente cuando no los miraba directamente. Decidí mantener al gallo en el único lugar donde parecía que la influencia del amuleto maldito era menos intensa. Cada vez que bajaba al sitio, el gallo me miraba con ojos que parecían comprender el destino que le aguardaba. El ambiente en la casa era cada vez más pesado y el tiempo parecía estarse agotando. Al llegar el día señalado, tomé al gallo y me dirigí al lugar donde la mujer realizaba sus rituales. Era una vieja cabaña en las afueras del pueblo, rodeada de árboles que parecían más oscuros y retorcidos que el resto del bosque. La mujer me esperaba en la puerta. Su expresión grave confirmaba la gravedad de la situación. La cabaña estaba llena de objetos extraños, velas negras, cráneos de animales y símbolos dibujados en las paredes. Me indicó que colocara el gallo en el centro de un círculo de velas. El animal se quedó inmóvil. La mujer comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo y desconocido. Durante el ritual, sentía una presencia fuerte que parecía resistirse. Finalmente, el amuleto se rompió en sus manos, liberando una energía oscura que se disipó lentamente. La mujer me aseguró que la maldición había sido destruida. Los primeros días después del ritual, los sueños cesaron y mi salud comenzó a mejorar. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca me abandonó. Sabía que, aunque la maldición había sido rota, las cicatrices perdurarían. Una noche mientras dormía, desperté abruptamente al sentir una mano helada sobre mi hombro. No había nadie en la habitación, pero el amuleto roto aún descansaba en la mesa junto a mi cama. Parecía brillar tenuamente en la oscuridad. A pesar del ritual y la ayuda de la mujer, de vez en cuando sentía una presencia cerca de mí. Decidí mudarme a otro pueblo, buscando empezar de nuevo. Allí, conocí a gente que también había sufrido a causa de la brujería y juntos formamos una pequeña comunidad. Con el tiempo aprendí a protegerme mejor de las energías negativas. Sin embargo, el miedo a que algo similar vuelva a suceder siempre está presente. No he vuelto a usar ningún tipo de amuleto desde entonces. La sensación de que algo oscuro aún me acecha es una constante en mi vida. Compré un espejo antiguo en un mercado. Poco después, empecé a notar cosas extrañas, reflejos que no coincidían con lo que veía directamente y movimientos que solo ocurrían en el espejo. Sentía que algo oscuro habitaba en su interior. Una noche, mientras me miraba en el espejo, vi a una mujer detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al volver a mirar, la mujer seguía allí, observándome con una mirada vacía. Me sentí paralizado. Con el paso de los días, la figura en el espejo se volvió más agresiva. Golpes secos se escuchaban en las noches, como si algo o alguien tratara de escapar de su cristal. Las paredes comenzaron a sudar un líquido negro, espeso, que olía a descomposición. Las noches se volvieron insoportables. La imagen de la mujer en el espejo se manifestaba con mayor frecuencia. Sus ojos sin vida seguían cada uno de mis movimientos. Sentía su aliento frío en mi cuello y murmullos inaudibles llenaban el aire. Una madrugada, me desperté con un dolor punzante en el brazo. Al encender la luz, descubrí profundas marcas de uñas, frescas, aún sangrando. Miré al espejo y la mujer sonreía, mostrando dientes afilados y negros. Era como si disfrutara de mi tormento. Decidí acudir a una mujer en busca de ayuda. La mujer examinó el espejo y me dijo que estaba maldito. Para romper la maldición, debía hacer el sacrificio de un animal. Dudé, pero no tenía otra opción si quería librarme del tormento. Siguiendo las instrucciones de la mujer, me dirigí al mercado de animales en las afueras del pueblo. Encontré una cabra que parecía fuerte y saludable. La compré y la llevé a mi casa. Cada vez que miraba al animal, sentía una mezcla de culpa y angustia, pero no había vuelta atrás. En la noche del ritual, llevé la cabra a la planta baja. La mujer me esperaba con un círculo de velas negras encendidas. El aire estaba cargado de una sensación indescriptible. La cabra parecía agitada. La mujer comenzó a recitar palabras en un lenguaje antiguo y el ambiente se volvió más opresivo. Tomé un cuchillo especial que la mujer me había dado y, con manos temblorosas, realicé el sacrificio. La sangre de la cabra manchó el suelo y la mujer inmediatamente comenzó a realizar el ritual con el espejo. Su voz se alzó, invocando fuerzas oscuras mientras el espejo comenzaba a vibrar. Durante el ritual, la imagen de la mujer en el espejo se volvió más clara y comenzó a moverse frenéticamente. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. Finalmente, la mujer rompió el espejo en mil pedazos, liberando un grito agudo. El aire se llenó de una energía pesada que poco a poco fue disipándose. Aunque el espejo estaba destruido, sentía que algo de la maldición aún persistía. Mi hogar no se sentía completamente libre de la oscuridad. Empecé a notar pequeños movimientos en las esquinas de mi visión. Las noches siguientes, escuchaba pasos arrastrándose por los pasillos, acompañados de murmullos que ahora parecían surgir de las paredes mismas. Los espejos de mi casa se volvían opacos y, a veces, mostraban reflejos distorsionados de mi figura. Decidí mudarme, dejando atrás los restos del espejo. Sin embargo, los primeros meses en mi nueva casa no fueron fáciles. Aún sentía algo oscuro, como si una parte me hubiera seguido. Con el tiempo, las manifestaciones disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Me acostumbré a vivir con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. La experiencia me hizo más fuerte y consciente. Compartí mi relato con amigos cercanos. Algunos me creyeron y otros pensaron que había sido una alucinación. Para mí, era una experiencia con la que tenía que convivir. Aprendí a protegerme mejor contra las energías oscuras. Ahora evito cualquier objeto antiguo o con un pasado desconocido. La experiencia con el espejo me enseñó que algunas cosas deben permanecer en el pasado. Prefiero vivir con menos adornos y más calma. A pesar de todo, sigo luchando contra lo que viví. Cada vez que veo un reflejo, recuerdo la oscuridad y el tormento que sufrí. Pero he aprendido a enfrentar mi pasado y a vivir mi vida. Siempre alerta, pero decidido a no dejarme dominar por lo que sucedió. Mi familia y yo nos mudamos a una casa antigua en las afueras del pueblo. Pronto comenzaron a suceder cosas que no podíamos explicar. Las luces parpadeaban sin razón aparente y los objetos se movían del lugar. Los eventos se volvieron cada vez más fuertes y constantes. Una noche, escuché murmullos en el pasillo. Vi una figura oscura moviéndose lentamente. Intenté seguirla, pero desapareció en una de las habitaciones. Con el paso de los días, las actividades extrañas se intensificaron. Ruidos de pasos arriba, puertas que se cerraban solas y un olor acre llenaban el aire. Empecé a encontrar marcas inexplicables en las paredes, como si algo las hubiese arañado con uñas largas y afiladas. Cada noche, el ambiente en la casa se volvía más pesado. Las sombras parecían moverse, murmurando mi nombre. Los espejos reflejaban imágenes que no estaban allí. Y mi familia también comenzó a notar esos fenómenos. Una madrugada, mi esposa despertó gritando. Decía haber visto a una mujer cadavérica parada al pie de la cama. Sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos. Traté de consolarla, pero la sensación de que algo terrible nos acechaba era innegable. Desesperado, acudí a una mujer local. Ella examinó la casa y me dijo que estaba bajo una maldición poderosa. Para ayudarme, debía realizar el sacrificio de un animal. Dudé, pero acepté seguir sus instrucciones. La mujer dejó en claro que el animal debía ser robado para que el ritual tuviera efecto. Esa misma noche, me dirigí a una granja cercana. Escabulléndome entre las sombras, encontré un cordero dormido en el establo. Lo tomé en mis brazos, sintiendo el peso de mi acción y el miedo de ser descubierto. Sacrifiqué al cordero siguiendo las indicaciones de la mujer. Ella llevó a cabo un ritual en cada habitación de la casa, pronunciando palabras en un idioma antiguo, mientras encendía velas negras y esparcía sal en el suelo. Durante el ritual, la casa apareció moverse. Las paredes crujían y las sombras se movían. Sentí una fuerza intensa. Al terminar el ritual, la casa se calmó de repente. La atmósfera se volvió más ligera y las manifestaciones cesaron. Sentimos una tranquilidad que no habíamos experimentado desde que nos mudamos. La maldición parecía haberse roto. Aunque la casa estaba en calma, las cicatrices de lo vivido permanecían. Cada ruido nocturno nos hacía saltar y la sensación de haber estado en contacto con fuerzas oscuras nunca se fue completamente. Habíamos aprendido a ser cautelosos. Decidimos compartir nuestra historia con amigos y vecinos. Algunos nos creyeron, mientras que otros pensaron que habíamos exagerado. Para nosotros, era una verdad que habíamos vivido. Empezamos a realizar rituales de limpieza regularmente para mantener la tranquilidad de nuestra casa. Lo ocurrido nos hizo más conscientes de las energías a nuestro alrededor y de la importancia de mantener nuestro hogar protegido. A pesar de haber superado la maldición, siempre estamos alerta. Sabemos que las energías oscuras pueden volver en cualquier momento si no nos cuidamos. Lo ocurrido nos enseñó a ser más fuertes y a no subestimar el poder de la brujería. La casa sigue siendo un recordatorio constante de lo que vivimos. Cada vez que pasamos por las habitaciones, recordamos los momentos de pánico y los murmullos en la noche. Pero también recordamos nuestra fuerza como familia. Ahora vivimos con más precaución, pero también con más unión. La brujería nos enseñó a valorar nuestra protección y a mantenernos juntos frente a las adversidades. La marca de la maldición nunca se borrará, pero hemos aprendido a vivir con ella y a seguir adelante. Aunque hemos intentado dejar el pasado atrás, cada vez que escucho hablar de casas embrujadas, un estremecimiento recorre mi cuerpo. La memoria de las sombras y los murmullos sigue viva en mi mente. Ahora dedico parte de mi tiempo a ayudar a otros que han sido afectados por brujería. Compartir mi historia y escucharla de otros me ha ayudado a sanar. La marca de la maldición estará conmigo para siempre. Todo comenzó cuando encontré una foto antigua en el desván de la casa de mi abuela. Me llamó la atención por su antigüedad y la guardé como un recuerdo familiar. Sin embargo, esa decisión marcó el inicio de una serie de eventos perturbadores. La foto mostraba a una mujer con una mirada penetrante. Desde que la llevé a casa, empecé a tener pesadillas. Veía a la mujer en mis sueños, observándome con una expresión de odio. Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Los objetos en mi casa empezaron a moverse por sí mismos y escuchaba susurros en la noche. La situación se volvió insostenible y supe que debía hacer algo para detenerlo. La presencia oscura se volvía más fuerte cada día. Con el paso del tiempo, las manifestaciones se intensificaron, las luces parpadeaban sin razón y el aire se volvía helado en presencia de la foto. A veces sentía que alguien me observaba desde las sombras y las noches se volvieron una lucha constante contra el miedo. Una noche desperté de golpe al escuchar un grito. El sonido venía del cuarto donde guardaba la foto. Al entrar, vi la imagen de la mujer más nítida y parecía sonreírme maliciosamente. Sentí un frío intenso y una fuerza invisible me empujó fuera de la habitación. Mi salud se deterioraba con rapidez, dolores de cabeza constantes, insomnio y un cansancio que ningún descanso podía aliviar. Mis amigos comenzaron a notar mi cambio y a preguntarme qué estaba sucediendo, pero no sabía cómo explicarlo sin parecer loco. Una madrugada, encontré marcas de arañazos en las paredes, profundas y frescas. Era como si alguien o algo hubiera intentado escapar del cuadro y hubiese dejado esas señales en su intento. El ambiente en la casa se volvió opresivo y cada día era una lucha constante para mantener la cordura. Desesperado, acudí a una bruja en busca de ayuda. Ella examinó la foto y me dijo que estaba maldita. Para romper la maldición debía hacer el sacrificio de un animal, dudé, pero no tenía otra opción si quería librarme del terror. La bruja dejó en claro que el animal debía ser robado para que el ritual tuviera efecto. Esa misma noche me dirigí a una granja cercana, escabulléndome entre las sombras. Encontré una gallina dormida en el gallinero. Lo tomé en mis brazos, sintiendo el peso de mi acción y el temor de ser descubierto. Con el corazón latiendo rápidamente, volví a casa. Sacrificé a la gallina siguiendo las indicaciones de la bruja. Ella llevó a cabo un ritual con la foto, pronunciando palabras antiguas, mientras el aire se llenaba de una energía oscura y opresiva. El ritual fue largo y meticuloso. Cada palabra y cada movimiento parecían diseñados para exorcizar la oscuridad que habitaba en la foto. La bruja colocó la foto en el centro de un círculo de velas negras, dibujando símbolos alrededor con la sangre de la gallina. Mientras recitaba las palabras, la figura de la mujer en la foto se volvió más clara y comenzó a moverse frenéticamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Finalmente, la bruja quemó la foto, liberando un grito agudo que resonó en toda la casa. Aunque la foto estaba destruida, sentía que algo de la maldición aún persistía. Mi hogar no se sentía completamente libre de la oscuridad. Empecé a notar pequeñas sombras moviéndose en las esquinas de mi visión. Decidí mudarme, dejando atrás los restos de la foto. Sin embargo, los primeros meses en mi nueva casa no fueron fáciles. Aún sentía la presencia de la bruja, como si una parte de ella me hubiera seguido. Con el tiempo las manifestaciones disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Me acostumbré a vivir con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. La experiencia me hizo más fuerte y consciente. Compartí mi historia con amigos cercanos. Algunos me creyeron y otros pensaron que había sido una alucinación. Para mí, era una realidad aterradora con la que tenía que convivir. Aprendí a protegerme mejor contra las energías oscuras. Ahora evito cualquier objeto antiguo o con una historia desconocida. La experiencia con la foto me enseñó que algunas cosas deben permanecer en el pasado. Prefiero vivir con menos adornos y más paz mental. A pesar de todo, sigo luchando contra el miedo. Cada vez que veo una foto antigua, recuerdo a la bruja y el terror que viví. Pero he aprendido a enfrentar mi miedo y a vivir mi vida. Siempre alerta, pero decidido a no dejarme dominar por la oscuridad. Aunque he intentado dejar el pasado atrás, cada vez que escucho hablar de objetos malditos, un escalofrío recorre mi cuerpo. La memoria de las sombras y los susurros sigue viva en mi mente.